Me puse cachonda, me puse cachonda, yo quiero un pico también, Matías, yo te doy un pico. ¿No hay alguien que me dice un pico acá? Yo, vení, yo te voy a dar un pico acá, vení. No, tranquilo, 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 tranquilo. Arrugué, tibés que arruga. ¿Donny, vos también? Bueno, basta, basta. ¿Cómo se aprovecha? No, ¿cómo que se aprovecha? Sí, no, menos 20, no es menos 20. ¿Cómo se apaga esto? Normalmente se aprieta este botón para apagarlo. Yo los tiro. Les contá la información. Bueno, señores, por favor, música de casamiento, si lo tenés ahí, charanco, y quiero el título del día de la fecha, que es el siguiente, porque esta es la provincia del día de hoy, que cuando ustedes la escuchen no la van a poder creer. A ver. Le bajó la bandera. ¿Qué? Ella es Benete. Benetex. Benete, porque no es Benete. Le va a este. Hace mucho tiempo que está con él, después de algunas ciudades y vueltas, golpes van, golpes vienen. Sí. ¿Golpes? ¿De nada? Decidieron unir esas almas en un casamiento. ¿A quién? Estamos hablando. Estuvimos visitando inclusive una exposición de novias. Es la misma que visitan Mara y el ruso. Para el futuro casamiento. Estamos hablando de la señorita. ¿Quién? Hasta noviembre. ¿Quién? Flavia Miró. ¡Oh, yeah! Va a ir en taxi al casamiento. Y en noviembre dice que se casa virgen. ¡No, no! ¡Oh, yeah! Siempre quiso llegar virgen. ¡No, nos vamos! ¡Ya me voy! ¡No! ¡Vámonos! ¡Voto! ¡Por esa pareja! ¿No había necesidad? No había necesidad. Yo pensé que era alguna de las chicas de las chicas BD que hay. Se casa en noviembre. Decí que es un chiste para que vuelva todo. No, no, se casa en noviembre, Toni. Es más. Dueño, dueño de tu amor quiero ser.